Mi querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti, ma esta madrilla Mira mi soledad, mira mi soledad De no me separa, nada mía Mi querida, más o menos quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Mira mi soledad, mira mi soledad Estoy subiendo en esta soledad En esta soledad Que no me sienta, nada mía Como ven ya Querida Querida Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!